Me cago en la virgen, tío ¡Bueno! ¡También me vale! ¡Y eso también! ¡Y eso también! ¡Y eso también! ¡Oh! 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 Muy buenas a todos y a todos los que tal estáis Bienvenidos de nuevo al canal Bienvenidos a un nuevo vídeo Llevo esperando este mapa Este arma ¡Toma ya! ¡Eso es! No sé dónde están ¡Eso! ¡No! Bueno, vamos a ver Estaba buscando este arma Este mapa Junto con este arma Es un mapa chiquitito En el que se puede mover Muy bien ¿Vale? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están estos cabrones Están todos, ¿eh? Están por aquí Están por los aires ¡Joder! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Pimba, pimba, pimba! Bueno, como estoy diciendo Que me lío Vamos Vamos con una persiana He estado buscando Este arma Otra vez por aquí, tío Pero no te he cansado, ¿eh? ¡Joder! Vale Entonces Este mapa me gusta mucho Para la escopetilla Así que vamos a ver ¡Hijo puta, tío! ¿Dónde estabas, tío? ¡Madre mía! A ver si podemos hacer algo Potentorro, ¿no? Potentorro Vamos a ver ¿Dónde estás, tío? ¡Joder! Con los stuns de los cojones, tío Me cago en la virgen, tío ¡Bueno! También me vale Y eso también Y eso también Y eso también ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Maya fin, chaval! No ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Increíble Increíble que fin me marcó en un momento ¡Madre mía! ¡Oh, oh, oh! ¡Me encanta, tío! ¡Me encanta! ¡Oh, bah! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Buhu! ¡Yepa! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Madre mía, chaval! ¡Eh, gato, para aquí! ¿Dónde está, chiquitín? ¡Vamos, me voy, me voy, me voy! ¡Vale! ¡A ver, por aquí! ¡Buah, chacho! ¡No! ¡Vente, vente! ¡Vente! ¡Madre mía, no sé ni para dónde ir ya! ¡Eso es! ¡No! ¡Tíralo, tíralo aquí! ¡Tíralo aquí! ¡Vamos a intentar tirar por todos los medios! ¡Eso es! ¡Ahora sí! ¡Madre mía, no sé ni para dónde moverme! ¡Buah, chaval! ¡Increíble! ¡Madre mía, Warbeard! ¡Implacable, chicos! ¡A ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Madre mía! ¡Esto, esto promete! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No me hagáis esto! ¡No me hagáis esto! ¡Madre mía, el teléfono! ¡Me quedan muy poquitas! ¡Me quedan muy poquitas, tío! ¡82! ¡Me lo quiero sacar! ¡No! ¡No! ¡Me cago en su puta madre, tío! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Qué putada, tío! ¡Joder! ¡Joder, macho! ¡Joder, tío! ¡Me cago en la puta de oro! ¡Aún así en Life está de puta madre, eh! ¡Joder! ¡Increíble, gente! ¡En fin! Life favoritos, un saludo Lo volveré a intentar Hemos estado a puntito, a puntito, a puntito De sacarnos el pelo Lo he dicho Life favoritos, un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¡Perdón, vamos!